Aprovecho chicos Bueno, acá Salud, salud, salud 7 años Está emocionada, está emocionada Salud, salud Salud, salud, salud Ahí están los chicos Muchos años más Salud con todos ahí los chicos Salud, salud Salud, salud, salud Ahí está, muy bien, muy bien Muy bien chicos, salud, salud Salud, salud Bien, ahí para todos, ahí están los chicos compartiendo acá Bien Salud Salud Muchos años más, ahí salud, ves Esto está yendo hasta Singapur, por si acaso Bravo Muchos aplausos Ay, caramba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!